Amigos, edificando en la fe una vez más vuestro servidor en el Mesías, hermano Edwin Mauricio Alza, con este programa y para compartir bajo el título en el tema Destrucción de las ciudades en el día final, el día postrero. En Apocalipsis 16, 19, podemos leer, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Ajote usted, las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, otra ciudad, la ciudad sede del reino del anticristo en el tiempo final, en la gran tribulación, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En realidad, aquí tenemos un tema muy importante que debería hacer que los cristianos hablen con propiedad cuando se refiere al castigo de Dios o a los juicios de Dios. El día de hoy rápidamente se dice que ante algún pecado abominable o alguna legislación que apruebe algún modo de comportamiento no bíblico en rebelión contra Dios, eso haría que tal nación o tal ciudad reciba el castigo de Dios, inmediatamente, en esta era. Lo que vemos nosotros en la Biblia es que de una forma extraordinaria, que casi nunca se da, Dios podría intervenir en esta era presente para castigar rápidamente a quien de repente haga iniquidad, como ya hemos planteado. Pero en realidad, según vemos, eso es extraordinario. Lo normal es que Dios lo que vaya a hacer es acumular su ira. Dios acumulará su ira hasta aquel día. Es decir, Dios está acumulando la ira para el día de la ira, que presidirá nuestro Señor Jesús con los ángeles de su poder. En ese día de la ira para los vivos, los que se hayan vivos en la tierra, al retorno de nuestro Señor Jesús, la ira será derramada sobre ellos. Pero en el caso de los muertos, tendrán que ser resucitados para que reciban la ira acumulada de Dios en la resurrección y la condenación ante el trono blanco, condenación que será muerte en el lago de fuego. Porque el lago de fuego para los humanos no es más que la segunda muerte. Es decir, la inexistencia total, la inexistencia para siempre. Ahora bien, habiendo dicho esto, de cómo en la Biblia se acumula la ira de Dios para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, según vemos en romanos, algunos apelan al capítulo 1 para decir que Dios ejerce un juicio y un castigo inmediato, inmediatamente para el hombre y para las ciudades y para las civilizaciones. Pero en realidad no es tan cierto esto. Vuelvo y digo que en una forma extraordinaria Dios lo ha hecho, inclusive siempre relacionado todo esto con la nación israelita. Eso lo podemos leer en las escrituras. Pero en realidad nosotros debemos decir que esto es extraordinario, porque lo que Dios ha preparado es lo que dice Romanos capítulo 2. O sea, nadie puede presentar el capítulo 1 de Romanos como diciendo Dios enseguida hace juicio. No, sino que tiene que ver que el capítulo 2, donde ya se explica esta cuestión, se puede ver allí que se acumula ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La revelación del justo juicio de Dios se halla en 2 Tessalonicenses, en el capítulo 1, donde nuestro amado Salvador Jesús viene, vuelve, retorna en llama de fuego con los ángeles para dar retribución. Note que recién viene a dar retribución. La retribución no se da hoy. En esto los intérpretes y los predicadores populares no tienen razón alguna en proclamar un juicio instantáneo, un juicio para hoy, sino que más bien ellos deben predicar lo que está escrito, que se acumula la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios. Es para el final. Da lugar a la ira de Dios. Él es el que hará venganza. Él es el que pagará. Él es el que dará castigo en el día final. Porque hay un día de la ira donde se dice en el libro de Apocalipsis que el día de la ira ha llegado. Es decir, cuando nuestro Señor Jesús retorne a esta tierra en gloria y con los ángeles de su poder. Ahora, pero cuando dice aquí Apocalipsis 16, 19 y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Note como a Babilonia, esa gran ciudad del anticristo, no la castiga enseguida. Le permite ejercer potestad durante la gran tribulación. Y luego vemos nosotros como nuestro Padre Celestial pues prepara el juicio y el castigo en el retorno de Jesús. O sea, permite que durante años funcione esta ciudad y se encumbre y sea la capital del reinado de terror del anticristo. Según nuestro Señor Jesús, las ciudades del mundo rebeldes a la predicación del Evangelio del Reino serán quemadas. Sí, serán quemadas. Lo dice también Pedro en su carta. Serán quemadas. Los elementos, que allí no son los elementos químicos porque Pedro no tenía la tabla periódica de elementos químicos, sino que hablaba de los elementos sociopolíticos militares. Esos serán quemados. O sea, será deshecho y será destrozado todo vestigio de autoridad humana. Según Daniel capítulo 2, así también se ve. Ahora bien, dice allí que las ciudades rebeldes a la predicación del Evangelio del Reino serán quemadas con los que se hallen en ellas, aunque algunas serán menos castigadas que otras. Eso se nota en Mateo capítulo 10 y el versículo 14. De cierto les digo que en el día del juicio, note que el castigo y el derramamiento de la ira es para el día del juicio. Pero antes no, dice de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquella ciudad se refiere a las que no quisieron escuchar el anuncio del Evangelio de nuestro Señor. En Mateo capítulo 11, versículo 22, dice por tanto les digo que en el día del juicio, otra vez vamos al punto, es en el día del juicio, no es antes del día del juicio. El día del juicio es el día final, es el día del derramamiento de la ira de Dios. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón. Y está hablando de dos ciudades pecadoras que se registra la impiedad de ellas en las escrituras por los profetas. Dice, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y a quién se está refiriendo, pues a Capernaum, por ejemplo. Porque dice en Mateo 11, 22, y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Por tanto les digo, vuelve y dice el Señor Jesús, esta es enseñanza de la boca del Señor Jesús. No es enseñanza de un librito de dispensacionalismo. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti Capernaum. Note, entonces estamos hablando aquí de un día determinado en el futuro para que se dé el castigo con fuego. Por eso también se habla de la condenación a Ionios. O sea, la condenación de la era. Entendemos al fin de esta era para poder empezar la nueva era, el reino de Dios. También Jesús, nuestro Señor, dejó claro que el fuego caerá mayormente sobre las ciudades y menos sobre el campo. Porque cuando dice en Lucas 17, 31, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo asimismo, no vuelva atrás. No vuelva atrás. Está hablando del día de la ira de Dios. Luego dice, y antes de leerle esto comento, dice, El día de la manifestación del Hijo del Hombre será como el día de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando el Señor Jesús retorne, será como se hizo con Sodoma y Gomorra. La huida de Lot dejando atrás la ciudad de pecado es similar a la huida de la congregación del Mesías a las nubes por medio del arrebatamiento. Así será. Note usted que el arrebatamiento y la huida de la congregación de la iglesia de Jesús, de la iglesia de Dios y de Jesús, será en el último día, el día del retorno de nuestro Señor trayendo fuego como en los días de Sodoma y Gomorra. Y esto se nota en Lucas capítulo 17, versículo 28. Dice, así mismo, resalto y subrayo, así mismo como, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, o sea, se embriagaban, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, el día que salió, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El día que salió, note que el fuego cayó el día que salió, es lo que sucederá. El Señor Jesús viene para derramar el fuego sobre las ciudades pecadoras y ese será el día que Lot, en este caso, la congregación, la iglesia, huya. Porque así como, note usted el símil, y los destruyó a todos. Así será, dice Lucas 17, 28. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y estamos hablando del retorno del Señor Jesús, estamos hablando de su venida, de su parucía, de su manifestación. Para que la lluvia de fuego no caiga sobre los creyentes, nuestro Mesías Jesús tomará a los que... Nuestro Mesías Jesús tomará, en realidad, a los que hayan agradado a Dios y sean dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra en el día del julio. Así sucederá, en el día del juicio solo serán librados aquellos que agradan a Dios. La pregunta sobre el lugar de reunión de los creyentes tomados es contestada para señalar una metáfora en el firmamento, donde los creyentes cual águila rodearán el cuerpo del que se inmoló por ellos, que es nuestro amado Salvador Jesús. Eso preguntaron los discípulos cuando le dijeron al Señor, ¿Dónde? ¿Dónde escaparán estos creyentes? ¿Dónde es que escaparán? ¿Dónde serán bien resguardados? ¿Dónde evitarán la destrucción por el fuego? ¿Dónde será? Le preguntaron. Y en Lucas 17, 37, el Señor dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Y respondiendo a ellos le dijeron, ¿Dónde, Señor? ¿Dónde será tomado aquel? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y se refiere, donde quiera que el Señor Jesús esté y descienda, allí también serán tomados sus seguidores. Allí también serán tomados y arrebatados en aquellas nubes sobre los cielos de Israel. Allí se reunirán aquellos que agraden a Dios y sirvan a Dios. Ellos serán librados. Ellos serán tenidos por dignos de escapar de lo más terrible del derramamiento de la ira de Dios. El día en que los hombres dirán a los montes, caigan sobre nosotros y escóndannos de la ira del que está sentado en el trono y del cordero, porque el día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Porque, mis queridos hermanos y amigos, la destrucción de las ciudades más corruptas será en el día final. Las ciudades menos corruptas tendrán más misericordia en aquel día, tal como lo dijo el Señor Jesús. Pero antes que suceda todo esto, la congregación del Señor será librada porque Él es misericordioso para librar a los que son de Él. Nos encontraremos en una nueva ocasión para seguir examinando lo que está escrito. Hasta la próxima para seguir edificando en la fe.